Ya saben que pueden seguir haciendo sus consultas a través del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital, también pueden llamar directamente al 771-2961, 771-2961. Vamos a seguir con los temas por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y vamos a conversar ahora con el Dr. Juan Carlos Samamé, médico oncólogo, un poco más para conocer el diagnóstico y acerca, por supuesto, del tratamiento. Antes de poder conversar con el Dr. Samamé, escuchemos un poquito más en el siguiente informe. Adelante. El cáncer de mama es una enfermedad de la glándula mamaria que ocurre cuando las células crecen y se multiplican de forma anormal. Como resultado, crecen descontroladamente y forman el tumor. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres, aunque también puede aparecer en la glándula. La mayoría de las mujeres con esta enfermedad no presentan cambios físicos ni síntomas durante el diagnóstico inicial. Un bulto que se palpa como un nudo firme o un engrosamiento de la mama o debajo del brazo. Es importante palpar la misma zona de la otra mama para asegurarse que el cambio no sea parte del tejido mamario sano de esa área. Algunos signos y síntomas son cualquier cambio en el tamaño o la forma de la mama, secreción del pezón que se produce de forma repentina, contiene sangre o se produce solo en una mama, cambios físicos como pezón invertido hacia adentro o una llaga en la zona del pezón, irritación de la piel o cambios en esta, rugosidades o yuelos, escamosidad o pliegues nuevos, mamas tibias, enrojecidas e hinchadas, con o sin erupción cutánea, con rugosidad que se asemeja a la piel de una naranja. Y por último, dolor en la mama. Hoy, 19 de octubre, es el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama. Para más información, llame al 01771-2961 para que haga sus consultas a nuestros especialistas. Bien, ese fue el informe. Le damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Amamé, médico oncólogo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Yuliana, ¿cómo estás? Encantado de poder estar en el programa nuevamente. Bien, doctor, muchas gracias por acompañarnos, sobre todo hoy, siendo el día mundial de la lucha contra el cáncer de la mama, es mucho más, creo, importante recordar y conversar un poquito más del diagnóstico, el tratamiento, la detección, ¿no? Porque solamente todos estos días a veces escuchamos el autoexamen, el autoexamen y creo que no queda en ello, ¿no? Sí, sí, como lo dices, bueno, primero hay que contextualizar, ¿no? Todo este mes de octubre es un mes dedicado a cáncer de mama, básicamente a la concientización, a lo que es la prevención. Empezamos en la primera semana con el día que nos hace correr cáncer de mama en varones, que también ocurre, el 13 de octubre, cáncer de mama metastásico y el 19 de octubre como día principal y central de cáncer de mama. ¿Por qué hablamos de cáncer de mama? Porque es el cáncer más frecuente que se diagnostica a nivel mundial. Esto, obviamente, el sexo femenino es donde más se ve, es el cáncer que más se detecta en mujeres y esos son los datos negativos que alguna vez hemos conversado, pero lo positivo, entre comillas, es que se puede detectar a tiempo, más allá de prevenirlo, que eso es todo un capítulo aparte y a veces hay sugerencias que se pueden hacer para poder prevenir, pero lo más importante es que podemos detectarlo a tiempo. Y justamente entra lo que tú decías, las campañas que se han venido haciendo durante todos estos años. No está mal el tema del tócate, chequéate, autoexamínate, no está del todo mal, pero creo que es algo insuficiente. Creo que debemos de cambiar o complementar el chip y decir detecta a tiempo, háyalo a tiempo, mamografía, 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 mamografía y más mamografía. Ese creo que debería ser uno de los cambios que debemos empezar a enfocar. Doctor, pero la mamografía está indicada porque para cierto rango etario, o sea, digamos, una persona mucho más joven que quizás no le indican, le dicen no, no es necesario hacer tú una mamografía, puede de igual manera tener algún tipo de tumoración. Sí, es totalmente cierto. Sin embargo, en una paciente de edad menor de 40 años, la prueba más exacta que nos puede ayudar a describir una lesión mamaria es la ecografía. La mamografía se indica en mujeres mayores de 40, 45 años, una vez al año hasta los 65 años. Es obligatorio a partir de los 45, altamente recomendable a partir de los 40 años. ¿Por qué? Porque a partir de esa edad la densidad de la mama empieza a disminuir y permite que la mamografía, que es un rayo X, es una radiografía simple, pueda atravesar y ver. Si no, y si yo esto hago a una niña de 21 años, a una chica de 25 años, la densidad mamaria va a verse como una bruma, como una niebla que va a poder ocultar cualquier cosa, si hayan muchos cánceres. De más parte, es importante mencionar que el cáncer de mama en mujeres menores de 40 años no es de todo frecuente. La edad más común en nuestro país está alrededor de los 55, 60. Sí es verdad que están subiendo los casos en mujeres premenopáusicas menores de 40 años, correcto, pero todavía no estamos en condiciones de poder, y esto no solamente en Perú, sino a nivel mundial, de cambiar todo el escenario de prevención y hacer alguna otra prueba. Por el momento, sí se recomienda el tema de la mamografía a partir de los 40, y si hay lesiones en mujeres menores de 40 años, que no es lo común que haya un tema oncológico, ir obviamente con el médico mastólogo, el médico oncólogo, el médico para poder consultar, y se prefiere la ecografía definitivamente. Perfecto. Doctor, y también en el caso de las mujeres que tienen implantes mamarios ahora, hay muchas mujeres que se han colocado los implantes mamarios, y también tienen ese miedo, hay mucho riesgo que dicen, no, ahora quizás por el mismo implante me puede salir alguna tumoración maligna, o va a ser más difícil detectarme algo, para tal caso mejor me retiro los implantes. ¿Qué con ello, doctor? Sí, un punto es lo que mencionas. Hoy en día creo que cada vez vemos más el tema de implantes mamarios por varios temas, el estético, el que fuera, y no es excluyente el que tengamos un implante mamario para poder revisar algún tipo de chequeo. Léase, o hablemos directamente de la mamografía. Si yo tengo implantes, ¿se puede hacer una mamografía? Sí, no se van a reventar ni nada por el estilo. Primero, hay posiciones que se pueden colocar para poder desplazar el implante y poder ver el tejido. Es importante mencionar que siempre la ubicación del implante, lo ideal es colocarlo, a veces se coloca sobre el músculo, lo ideal es debajo, de modo que solamente desplaza todo el tejido mamario, y se puede observar sin ningún tipo de problema. Si hubiera algún tipo de sospecha adicional, se puede usar resonancia magnética, pero eso se lo va a indicar el mastol. Tema aparte, vinculación de cáncer de mamá con algún tema de implantes, no está del todo relacionada. Hay algunos tipos de neoplasia muy infrecuentes. Hablamos de uno en caso del 30.000, que es determinado tipo de linfoma que ocurre entre el tejido mamario interno y las cápsulas de la prótesis. Eso es algo muy, muy infrecuente. El mes pasado también FDA ha reportado algunos casos también de tumores que se localizan en mamá, pero no son el cáncer de mamá. Eso puede ser algo confuso, pero el cáncer de mamá es una enfermedad que tiene cuatro subtipos. Que eso no excluye que en la misma glándula puedan ocurrir otro tipo de tumores, de otro tipo celular, de otras formas que tienen otros tratamientos que pueden darse, que insisto, son extremadamente infrecuentes. Por ende, si tienes prótesis, olvídate, pueden usarlas. Tus chequeos con tus chequeos rutinarios, observa que no hay nada anormal y no hay que quitarlos ni nada por el estilo. Simplemente hay que hacer los chequeos como los que tocan normalmente. Ah, perfecto. Entonces de eso ya da muchísima más tranquilidad, ¿no? A varias mujeres que quizás están con estos imprantes y tienen los antecedentes o están preocupadas de cualquier desarrollo de una neoplasia. ¿Qué otra recomendación, doctor, podría brindar en ese día a todas nuestras radio oyentes? Mira, creo que es importante, más allá de dar y seguir enfocándonos con el tema, más que la prevención en la detección temprana, y eso porque lo hacemos, porque mientras más temprano toque o diagnostique un cáncer por imagen, puedo salvar más vidas porque detecto despedidos más tempranos. ¿Qué pasa si yo toco una bolita o yo me hago la autopalpación que vendría a ser la autoexploración? Si yo me toco una bolita, no es lo ideal. No es que ya estemos detectando un estadio tardío, metastáctico, puede ocurrir, pero lo ideal es detectar el cáncer en una etapa no tocable, no palpable. Yo no la puedo tocar. Esos cánceres son extremadamente iniciales y tienen altísimas tasas de curación. Quiere decir que si me toco una bolita, no tengo curación, no. Pero lo que pasa es que si tenemos la alternativa de poder detectarlo a tiempo y sabemos de que tenemos muchas más herramientas, no solamente en la parte privada, en la parte pública podemos ir a solicitarlo, si es cierto que todavía hay algunos mamógrafos que no están funcionando del todo en la parte pública, sea en CIS o en salud, seguro que están habiendo de refaccionarnos, pero el tema tenemos que tenerlo de todo presente. Eso es enfocarnos bien en el tema de la detección precoz. Y la prevención, sí, la autoexploración, el autoconocimiento no está mal. Está bien, está muy bien hacerlo una vez al mes, conocer. ¿Por qué? Porque si te sale un bultito, generalmente en mujeres jóvenes, no significa que tengas un cáncer, hay que monitorizarlo porque puede tener algún tipo de correlación estrecha con el ciclo menstrual. Y quizás al siguiente mes desaparecer. ¿Cuándo tenerlo en mente? ¿Cuándo un bultito pasado dos o tres o cuatro meses lejos de desaparecer o disminuir? ¿Sigue igual o crece? Si empieza a crecer luego de dos, tres, cuatro meses, es un signo de alarma que hay que consultar independientemente de la edad. Otro tema que también está vinculado a ese tema de la prevención. No, se puede prevenir cáncer de mamá, no tanto, porque no tenemos una causa exacta. Pero sí podemos tratar de evitar... Ciertos factores. ...elaborar, contribuir para que no aparezca como factores de riesgo. Evitando cómo? El tema de evitando el tabaco, el alcohol, evitando el sobrepeso y la obesidad, que son factores muy, muy, muy importantes, generando una vida mucho más sana, ejemplo, deportivo, no el tema del sedentarismo. El tema del sueño, ojo con el tema del sueño. Entonces, muy vinculado también últimamente hay factores que... Últimamente, ¿no? Lo están considerando, ¿no? El sueño. Correcto. Todo el tema del sueño, y no solamente la higiene del sueño, sino también la higiene del sueño como un posible factor de riesgo que pueda desencadenar un posible cáncer de mamá, entre otros tipos de situaciones. Entonces, al yo hacer esto, contribuyo y ayudo a que obviamente no podamos tener la aparición de un cáncer de mamá. Doctor, le voy a hacer unas preguntas que en verdad son las básicas, creo que, de consultorio o de dudas, ya como para poder resolverlas, y todos nuestros residentes se queden como que un poco más tranquilas, ¿no? Una de esas preguntas es si es que mi mamá o mi abuelita tuvo cáncer de mamá. ¿Yo también voy a tener cáncer de mamá? Es una muy buena pregunta, Juliana. Creo que alguna vez ya la hemos conversado, pero vamos a repetirlo porque es importante que todos lo tengamos claro. Pero no, la respuesta es no. Pero, ¿cómo sí, doctor? Si mi abuela tuvo cáncer de mamá, mi mamá tuvo cáncer de mamá. Ahora mismo, hace unos minutos, me llamaron y me dijeron un caso. Una chica de 31 años, que su mamá a los 60 años había tenido un cáncer de mamá. Y me estaban llamando directamente ya. Entonces, es un tema hereditario, que es la prueba genética. Le digo, aguanta, si un paciente o una paciente mujer es diagnosticada con cáncer de mamá a edades mayores de 50 o de 60 años, 70, 80, tu abuelita al 70, esa proporción o el riesgo que tenga algún tipo de factor hereditario es ínfimo. Solamente esto ocurre en 10 o 15% de los casos. ¿Cuándo hay algo que nos pueda sospechar que hay un componente hereditario? Hay algunos criterios. Si tu mamá o algún familiar fue diagnosticado de cáncer de mamá antes de los 40 años, uno. Dos, si hay más de dos familiares directos con cáncer de mamá o también con cáncer de mamá y cáncer de ovario, también son indicios. Si hay también en la familia alguien con algún tipo de cáncer de próstata a edades tendrás cáncer de próstata, cáncer de mamá, también nos pueden hacer sospechar de eso. Y si hay un varón con cáncer de mamá. Si en la familia hay un varón con cáncer de mamá o cada uno de estos factores que ya se han mencionado por separado, todo esto podría hacer sospechar que hubiera alguna correlación con algún tipo de predisposición hereditaria de este cáncer. Por ende, sí sería conveniente que se consulte, o sea, deriven con un consejería científica para poder hacer una prueba genética y confirmar si es que lo hace. Si tienes... Solo en ese caso. No es de que todo el mundo tenga que hacerse este tipo me voy a ir de frente a hacerme el braca para ver cómo estoy o mi prueba genética para una vez descartar y con eso mejor voy y que me quiten toda la mamá. Ya me pongo mis prótesis, me quedo tranquila y me olvido del tema. No va a llegar a ese punto. No, para nadie. Justamente a eso iba. No, solamente la única indicación, la única indicación de extirpación de las dos mamas, de la mamá enferma y de la mamá sana solo se da en estos pacientes que son portadores, pacientes que son portadoras de una mutación que predispone a cáncer a la mutación del braca, palvedosa, etc. Que de hecho hay que hacerlo solamente en la cirugía preventiva de mamas, sino también de ovarios, porque está todo en combo, en paquetes. Pero solamente en esos casos. Mucha gente dice, oye, ya tengo un cáncer en la mamá derecha, ya me quito en la izquierda. No es así, pensando que va a regresar el cáncer en la otra mamá. Si el cáncer regresa, el 80% de las veces va a ser en otra parte del cuerpo y no en la otra mamá. Entonces, no hay que ser tan radicales ni amputantes. Yo entiendo, obviamente, con todo un cáncer de mamá, lo que fuera, uno quiere extirparse y erradicárselo por completo para poder, obviamente, buscar la curación porque está desesperado. Claro, el miedo, ¿no? En esos momentos es fundamental la información, por ejemplo, que estamos dando ahora mismo a través de este programa y, obviamente, el soporte de la familia y de los médicos, de todo el aparataje y todo el sistema médico, todo el sistema sanitario, que con información hacen que uno, creo que, pierda un poco el miedo y pueda comprender mejor la situación. Sí, definitivamente, pero justo como estábamos conversando previamente con la teta de Tati, que usted también ha estado en conversaciones con ella, ha dado charlas con ese grupo de la teta de Tati, hay muchas preguntas que se quedan sueltas, ¿no? O que por el tiempo de consulta a veces las pacientes se quedan con todas las dudas o, por sí, a veces las mujeres que van simplemente por un tema preventivo también se quedan con ciertas dudas e incertidumbres y pasa mucho el tema de mitos, creencias, y ya tienen temor a todo, ¿no? Como mencionaba el tema de que, por ejemplo, si por un tema genético ya está predestinada a tener el cáncer, el mito también de los anticonceptivos, ¿no? Si es que estoy con tratamiento de anticonceptivos por un periodo prolongado, entonces eso también me va a desencadenar en un cáncer de mama. O sea, hay muchos mitos, lamentablemente, mucho mito urbano, como se dice, que lleva a la desinformación y al miedo, ¿no? Entonces, que a veces no permite actuar adecuadamente a las mujeres o, bueno, también a los hombres, ¿no? Que también pueden padecer de esta enfermedad. Sí, sí, no, totalmente cierto lo que dices, ¿no? Pero cuando uno sale del rol médico y se pone en el otro lado, el tema de cáncer de mama, todo nos ha tocado. En el caso de mi abuela, falleció por cáncer de mama, y su nombre es José Rodríguez, el 26 de octubre. Y es algo que tenemos nosotros siempre presentes, y cuando estás del otro lado, lo ves de una manera diferente. Claro. Solamente pronunciar la palabra cáncer genera un temor muy grande, y pasa lo que tú mencionas, lo que muchas veces en las consultas se quedan cortos los tiempos, no hay del todo el solucionar las dudas. Y, de hecho, por eso es uno de los motivos que nosotros creamos la plataforma Aprendiendo Sobre el Cáncer, que es una plataforma que muchas personas que vean tu programa la siguen, y si no invitamos a que la puedan seguir en Facebook o en Instagram, donde respondemos muchas veces los vacíos que quedan. Y creo que eso es fundamental para poder hacer un complemento, porque eso te tiene que ver, digamos, de una manera 360, incluyendo la parte tecnológica, ¿no? Y permíteme también mencionar, Juliana, también un proyecto que estamos trabajando en este mes, vinculado también con el grupo de LL Eusemia, que es una ex-paciente oncológica, que es una advocate del tema oncológico, que se llama Testimonio, lo pueden encontrar como Testimonio Cáncer. ¿En qué se basa? Justamente, en recopilar el testimonio, hemos recopilado el testimonio de tres personas, tres mujeres con cáncer de mamá, tres mujeres reales de todas las mamás, una chica de veintipocos, estudiante de medicina, una chica de treinta y tantos, una paciente de sesenta, que nos cuentan justamente su testimonio, cómo lo sintieron, cómo lo vivieron, qué síntomas tuvieron al nicho, y a partir de ahí, enfocamos justamente con el tema de la prevención y la detección precoz. Creo que mientras veamos a más personas reales que cuentan sus testimonios y que cuentan lo que han pasado, creo que hacen que las personas pierdan el miedo porque uno puede imaginarse que el cáncer se pone con el pelo caído y demás cosas, y son situaciones que ocurren temporalmente, pero luego una persona puede desenvolverse y desarrollarse de la mejor manera posible, no solamente si es que ya me quitaron el cáncer y eso no, sino que inclusive en el escenario metastásico. Entonces, tenemos que empezar a romper paradigmas y creo que para esto es importante la difusión que están haciendo desde tu programa, básicamente. Muchísimas gracias. Sí, definitivamente es el difundir, ¿no? Mucho más la información. Un excelente proyecto el que está realizando, ¿no? Para poder llegar, porque aún hay mucho miedo, mucho quizás tabú con el tema del cáncer. Se imagina una persona, quizás, un paciente que está atravesando una enfermedad oncológica, una persona que no tiene el cabello, una pérdida de peso, que quizás está solamente en cama, y no, realmente hay muchos pacientes que pueden hacer su vida con normalidad, por más que estén con un tratamiento activo, ¿no? Entonces, es por lo mismo que también la ciencia ha avanzado y cada vez está permitiendo dar otras alternativas de tratamiento, ¿no? Entonces, eso es como que hay que quitar un poquito que es importante, bueno, definitivamente también el trabajo en conjunto, ¿no? El trabajo multidisciplinario de psicólogos, de médicos especialistas, bueno, me voy a incluir ahí de nutricionistas, ¿no? Entonces, todo eso... Todo ello creo que realmente cumple un rol muy importante, y sobre todo, bueno, hoy día, concientizar a todos, pues, ¿no? Totalmente de acuerdo. No quiero que se me olvide para reforzar... Sí, sí, claro. Y me escribió también ahora, me escribieron por interno cuando puse lo del programa de ahora, y me dijeron, no se olvide, doctor, que las pacientes con cáncer de mamá, me trasladó a todas las pacientes que ya tienen cáncer de mamá, porque muchas veces el 19 de octubre, octubre, nos acordamos de la prevención. La prevención. O sea, nos olvidamos de las que ya tienen cáncer de mamá. No, no nos olvidamos, al contrario. Ahora mismo me encuentro en Mendoza, en Argentina, justamente asistiendo a una presentación, invitaron a dar como panelista, justamente por un tema de cáncer de mamá. Y con gente, líderes de opinión a nivel mundial, y no saben la cantidad de investigación que se viene haciendo y que se viene justamente para poder trabajar en pacientes que ya tienen el diagnóstico y que han sido diagnosticadas en etapas iniciales para intentar hacer que no regrese la enfermedad o pacientes que tienen la enfermedad ya metastástica para poder controlarla y hacer que esa paciente viva mucho más y mejor. Estamos trabajando cada vez más. Confíen en lo que le dice su médico. Y entienden que muchas veces hay temores. Escucharán lo que le dice el vecino, la amiga, la sugerencia, toma eso, no tome lo otro, por favor. Créanle a su médico, pregúntenle a su médico, a todo el equipo sanitario que está alrededor, como lo decía Juliana, ¿no? Enfermeras, nutricionistas, psicólogos, psicólogos, etcétera. Todo eso es un conjunto y están trabajando justamente para poder ayudar. Háganlo, pregunten. No se queden con la duda nunca. Si no es en esta cita, en la siguiente cita seguramente lo podrán responder. Para eso justamente estamos nosotros, independientemente del tiempo. Siempre hay una manera para poder obviamente tener la información. Y vuelvo a repetir, el mes de octubre no solamente se ha destinado para lo que es la detección precoz y la prevención, sino también para todas las pacientes que están pasando esta enfermedad. Y es más, me atrevería a decir que octubre engloba a todos los pacientes con cáncer. Porque sabemos que el mes de febrero, el 4 de febrero es el día internacional del cáncer, pero en Perú nadie se acuerda porque todos están en la playa. Ahora mismo, en el mes de octubre, todos, y creo que ahí metemos también en la bolsa a todos los pacientes ocológicos, que creo que cáncer no es la locomotora, que llega todo un poco a la batuta, pero cáncer se está manejando cada vez más y estamos apuntando hacia la curación. Claro, definitivamente. Doctor, muy agradecido por estar con nosotros esta tarde conversando en verdad más al detalle sobre el tema del cáncer de mama, bueno, la prevención, recordando sobre todo también a las mujeres que ya están con este diagnóstico, que tienen un diagnóstico quizás con un cáncer metastólico. No nos lo hemos olvidado de ellas, así que de igual manera, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde dónde pueden ubicarlos con este nuevo proyecto también. Juliana, gracias por la invitación, como siempre. Mire, estamos siempre aprendiendo sobre el cáncer, en Facebook, en Instagram, y también con Testimonio Cáncer, Testimonio Cáncer, arroba Testimonio Cáncer. Estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube. Por favor, si pueden, entren, veanlo, y sientan y van a sentir un poquito de cómo se puede encontrar una paciente de un cáncer de mama. Pongámonos en ese papel, en ese lugar, que creo que nos va a ayudar, sobre todo aquí, para poder prevenir y detectar a tiempo esta enfermedad que podemos manejarla. Muchas gracias, Juliana. Claro que sí, doctor. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos esta tarde. Hasta luego. Y bien, amigos, también no se olviden de Irudoit, formulación desarrollada en Alemania. Tiene acción directa sobre los hematomas y el proceso de la inflamación, actuando eficazmente hasta en la capa más profunda de la piel, reduciendo el tiempo de recuperación. En golpes hematomas, Irudoit alivia de golpe. Ya venimos con el bloque de noticias.